Este mes ha sido preocupante y muy duro porque nosotros no estábamos preparados prácticamente para vivir sin él. Entonces, hemos pensado apoyar todas las cosas que él tenía en mente, que esos proyectos tan bonitos para el campo, para la gente más desprotegida. Y yo me he dirigido mucho a Olga Patricia Vega, que es la gobernadora de acá de nosotros, del Caquetá. Ella, he mirado yo, que ella en realidad ha estado muy atenta y ella quiere en realidad que el programa de gobierno del gobernador pues continúe y se dé a cabalidad. Entonces, ella tiene nuestro apoyo, de mí y el de la familia. Usted fue nombrada, se fue ratificada con un decreto como gestora social. ¿Eso ya descarta que ustedes sean del país por seguridad, por lo que ha pasado? Pues eso a la ligera es como duro, ¿no? Porque nosotros todavía, pues nos hemos reunido y nosotros hemos pensado que el papá pues ha dejado unos pedacitos de tierra. Entonces, nosotros hemos pensado a ver que se haga lo que él quería, ¿no? Que sigamos con nuestros pedacitos de tierra, liderándolos. Tenemos a mi hijo Fernando, que él estaba muy empapado porque él era el que iba, vacunaba, se daba cuenta de lo que hacía falta, de todo. Entonces, él ha seguido en esa tarea que el papá en realidad le enseñó y le encomendó. Al ser usted devota de todo lo que es Dios, de todo lo que, cuando uno familiar se va, uno siempre como que todo el día se encomienza familiar, como que todo el día se enque presente. ¿Usted lo hace todos los días, se encomienda a don Luis, piensa en don Luis? Claro, cada minuto, eso no se puede olvidar. De la noche a la mañana eso es muy difícil y nosotros lo recordamos mucho y pues la falta es inmensa. ¡Gracias! ¡Gracias!